Yo entré por gusto. Emiliano Aguilar habla sobre cómo él entró al barrio. Referimos a barrio, no hablamos específicamente de una agrupación, de una banda, de un movimiento. Hablamos del barrio, barrio. Ese barrio que tú ves ahí a lo mejor por tus calles, por tu colonia. El barrio al cual muchos conocemos, señorita productora. Y que sería difícil pensar que Emiliano Aguilar, hijo primogénito de Pepe Aguilar, ya entró a ese barrio o ya pasó por esa etapa de estar en el barrio. En una reciente entrevista le preguntaron justamente al Aguilar qué rollo que había pasado a él con la cuestión del barrio. Y dijo, básicamente pues todos saben que yo no nací en el barrio, no tenía la necesidad de estar en el barrio. Digamos que las circunstancias de la vida me fueron llevando poco a poco hacia él. Y platicaba también de que básicamente su acercamiento al barrio fue por gusto, ¿no? Y que ahí encontró personas que son honestas, que son leales y dice, conocí lo que es el verdadero barrio. Ese barrio que no te abandona y en el barrio lo que ves es lo que es. O sea, no hay máscaras, no hay ataduras, no hay disfraces, todos son bien honestos. Y el barrio me cobijó, tengo compas del barrio que me cobijaron cuando no tenía dinero, cuando no tenía comida. Y yo vivo agradecido con él. Básicamente dijo que lo adoptó por gusto, señorita productora. ¿Qué? Y después de eso, pues le preguntaba al entrevistador que se le hacía un poco difícil creer que él no tenía ni para vestir ni para comer, teniendo en cuenta que su apellido es Aguilar y que viene de una dinastía desde don Antonio Aguilar, Pepe Aguilar, ahora los Aguilar, ¿no? En este caso Emiliano, Leonardo y Ángela Aguilar. Y dijo él que pues fue por decisión propia, pues que se descarriló. Se descarriló un poco del camino, empezó, sí, empezó a ser rebelde, empezó a tomar malas decisiones y que eso llevaron a que su vida pues tuviera que pasar por esos altibajos en los cuales se encontraba en el barrio sin vestir y sin comer, bueno, sí vestido, obviamente sí estaba vestido, sin tener que vestir y sin tener que comer, señorita productora. Y que eso también le ayudó a madurar, a entender que la vida pues no es tan sencilla y dice que ahora ya cambió y que esa situación sí le ayudó mucho a cambiar su perspectiva con respecto a ese famoso barrio y que ahora ya no solamente piensa en él, sino ya piensa en su familia, en hacer lo que le gusta, que es la música, el rap y todo ese rollo. Así que es rapero el buen Emiliano Aguilar, o sea... ¿De de regional? Nada. ¿De regional? De regional nada, dice que no le gusta. Bueno, no ha dicho que no le gusta, pero no ha tratado de adoptar ese estilo musical, sino que él se está enfocando únicamente en su business, se está enfocando en el rollo del rap y pues esperemos que le vaya bien, ¿no? Al mayor de la dinastía Aguilar, que no tiene una buena relación con Pepe, eso ya se ha platicado ni de su parte, ni de la parte de su papá, pero que pues bueno, sigue formando parte de ese linaje artístico y seguramente sí tiene el talento en las venas. Así que la información, ahí se la vamos a dejar mi raza, ¿eh? Y usted quédese bien pendiente con nosotros aquí nomás en La Mejor. Y usted quédese bien pendiente con nosotros aquí nomás en La Mejor.